Hombre que caminas en la ruta de la grandeza Vas cojeando como animal Date vuelta y ve que escupiste donde decía No muerdas la mano que te va A donde vas Descubriste el fuego para facilitar tu vida Y ahora lo usas para encabezar Marchas de guerra Abuso del poder demente Tu necia manera de jugar A donde vas Hacia un fin Control en este mundo Por tu mar Hacia el fin De conquistas perpetradas Por el mar Ve a ti Fija si no Te ocupas de la miseria Que elimina hermanos día a día Día, 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 día Delante de los apelites En la era comunicacional Aún no logran acercarnos Totalmente bien Hacia un fin Control en este mundo Por tu mar Hacia el fin de conquistas perpetradas por el mar Hacia un gran dolor en las entrañas de tu mar Si es verdad que nada es imposible, no habrá el mar Fuera oscuridad que mancha la inmensidad de tu mar Fuera oscuridad que mancha la inmensidad de tu mar